buenos días aquí estoy ahora mismo viendo en persona una plantación de ceba red y de momento los albaricoques me gustan mucho aparte de que me he comido ya un par de ellos y la acidez que tienen los franceses no la tienen de estos albaricoques es de los que te picas a comer y después de estirar todo el día comiendo albaricoques aquí tenemos si yo si tuviera que plantar albaricoques a lo mejor me planteaba en poner la coloración y todavía están duros no te ponen las encías como te lo ponen otros de la acidez que tienes esto está bueno ahora lo que no podemos hacer es arrancarlo todo y poner todo lo mismo esto es para que los de ceba hicieran un cubo estilo las mantenidas del moro y decir son 100.000 pies 100.000 pies con sus papeles y punto bueno señores un saludo